En el día de hoy la diputada Zulay Rodríguez Luh, diputada de la nación, una de las pocas que votó en contra del contrato ley minero 406 que tiene el país en 27 días de caos total. Huelgas, protestas, no hay clases y todo está paralizado por culpa de un gobierno soberbio que no quiere hacer caso a lo que dice el pueblo y que no sigue la ley porque no respeta la constitución ya que este contrato ya fue rechazado en el 2017 y ahora le están dando la oportunidad nuevamente al Corte Suprema, le pasan la papa caliente para que ellos decidan, algo que ya decidieron en el pasado. Pero vamos a escuchar la entrevista que tienen los panelistas detrás de La Verdad, un programa de Next TV en Panamá, otro canal que también está apoyando a la minera, porque hay que decirlo, porque no decir toda la verdad también es omisión, por lo tanto, ocultar la verdad también es ser cómplice de la mentira. Pero de todas maneras, Zulay Rodríguez Luh invita al Dr. Silvio Guerra a hacer una entrevista y vamos a escucharla a continuación dentro de lo que cae porque es larga. Vamos a ver qué dicen aquí. De todas maneras, puedes verlo en su canal, en su cuenta de Instagram, en su canal de YouTube, completita. Pero vamos a analizar los puntos más importantes aquí en tu canal, Zulay. Vale, Pley. Licenciado, queremos preguntarle por qué no se ha dado la derogatoria. Ahí está una pregunta. Mira, hay una palanca que mueve la inteligencia de los hombres, el accionar de los hombres. Es una palanca poderosa. Y cuando esta palanca, los hombres, los gobernantes, no la tienen o no quieren hacer uso de ella, simplemente sucede lo que está pasando en este país. Esa palanca se llama la voluntad. ¡Oh! Lo que vengo diciendo yo sin haber visto la entrevista. Voluntad. ¿Voluntad? No hay voluntad política. Y esa voluntad no existe porque ha sido suprimida. Poderoso caballero de Don Dinero, decía el poeta Thomas Martín Figuier. Poderoso caballero de Don Dinero. Una canción que también es de Wilfrido Vargas. ¿Qué poder tiene el dinero? Por la plata baila el mono. Un merengazo. Aquí en Panamá, que hemos disfrutado mucho aquí todos en Panamá. Tomás Martín Figuier. ¡Chorrerano! Tenemos un parque con su nombre. ¡Cool! Aquí vale más una corporación minera. Vale más una transnacional minera. De la cual el gobierno no ha salido a desmentir que hay naciones extranjeras metidas en el capital accionario de esta corporación minera. Como lo de Canadá, China, Estados Unidos. En donde una embajadora actual de los Estados Unidos en Panamá, a entrevista que le hiciera un periodista panameño, confiesa abiertamente que sí, que países son los que están metidos. Y no creo que estaban haciendo referencia a la nacionalidad de los accionistas, sino que habló de países. Entonces, increíble que la embajadora también que se mete en las cosas que no tiene que meterse. Esto me permite también pedirle al presidente Cortizo, que no ha dado la cara, es sordo, cielo y mudo ante la situación, que explique por qué hace días atrás tenía en el Palacio de la Garza a la embajadora Maricarmen Aponte. Y un alto funcionario, un alto funcionario de la administración Biden, siendo que luego ha venido aconteciendo una serie de hechos, una cadena de circunstancias y de hechos que uno dice que es lo que está pasando en el país. Entonces, presidente Cortizo, usted todavía es el gobernante del país, quiero que sepa. Si bien es cierto, le queda poco tiempo, pero dé la cara, presidente, salga a hablar, por favor. Así como usted hizo tres intervenciones convocando a conferencias de prensa desde el Palacio de la Garza para decir nada de lo que el pueblo realmente esperaba. Exacto, decir nada de lo que el pueblo quería escuchar. Que era la devogatoria de la ley perversa, esta 406, o simple y sencillamente, así como en tres días se hizo todo a tambor batiente y convertir un contrato de concesión minera en la ley 406 del 20 de octubre del 2023. Entonces, ¿por qué también usted no ha ido allá a la asamblea a presentar un proyecto de ley, de devogatoria? Y por eso es que hemos sostenido, y han sostenido otros, como el doctor Miguel Antonio Gernal, como el colega Vargas, como lo ha hecho mi propio hermano, un politólogo, abogado, Ramiro Guerra. Lo ha hecho ahorita muy destacado, es decir, mi desalumno, el exdiputado Barría, Luis Barría. Mira tú, alumno de él, por eso es que Luis Barría sabe lo que dice también, o sea, estamos hablando de gente que sabe. Que creo que lo tuviste en buena ocasión ahí en el programa, en Suday, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Vuelvo a la palabra, la palanca de la voluntad, es la que deben mover a los buenos gobernantes, pero una voluntad positiva, una voluntad de transparencia, una voluntad de querer hacer las cosas bien en pro de la nación, en pro de la población a la cual dices gobernar y a la cual te ha venido refiriendo constantemente Presidente Cortizo, que Panamá es un país muy bonito. ¿Bonito para quién es? ¿Bonito para quién, Presidente y el Consejo de Adminentes? ¿Bonito para quién? ¿Bonito para los que le entregaron la patria? ¿Para ellos es bonito? ¿Para nosotros no es bonito? Para una corporación dinera que nos da vuestras de cita al país, por ejemplo, la plata, el pobre, el monotero, el monotero. O sea, no está yendo la transmisión, me la están saboteando, siempre pasa esto. Panamá dijo no más minera, está hablando el presidente de Singapur que hizo un trabajo histórico, ¿verdad? ¿Con su país? Ahí con problemas con el audio, tú no te desconectes de la transmisión, seguimos analizándolo todo aquí. Vamos a ver, ¿qué dice? Bueno, dejamos un cerro de la corporación dinera que ha funcionado, una con 15 mil hectáreas, que si la otra con 9 mil, que si la otra con 8. Esto ha sido una fiesta y ha sido un desbarajuste con la ecología panameña. Como dijo Polignic, oye, ¿me quieres darte cuenta qué es más importante que una cosa u otra? Empieza a contar el dinero mientras suspende la respiración. No va a demorar mucho tiempo. Cuenta el dinero mientras suspende la respiración. ¿Qué dura más? Te vas a quedar sin aire, el aire vale más que el dinero. El aire vale más que el dinero. A los muchos, 50, 60 segundos para darte cuenta que necesita respirar el oxígeno. Doctor, doctor. Entonces, nuestra riqueza, nuestros recursos naturales, nuestra ecología, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros ríos, necesitamos eso, gobierno del presente y gobierno del pasado. Doctor Guerra, una pregunta. Hemos escuchado en distintos medios de comunicación a personas decir que es mejor esperar que la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo de inconstitucionalidad, derogue el contrato ley. Sin embargo, otras personas dicen, o esta misma postura señala que si la Asamblea lo hace a través de una ley, ley de roga ley, pudiese Panamá verse expuesta a demandas internacionales. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Muy interesante la pregunta porque es una pregunta que se han hecho muchas personas y muchos influencers, abogados y abogados influencers. Mira, esa es una tesis que carga por ahí una ex magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Si va a decir el nombre, vamos a escuchar si lo dice, si no lo digo yo. La amiga Graciela Dixon. Graciela Dixon lo dijo. Graciela Dixon. Y también creo que el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, mi amigo de hace muchos años, diciendo que no nos acarremos problemas con una derogatoria porque eso va a generar darle la razón a la minera para que venga contra Panamá. Vamos a analizar esto de manera muy, muy, muy breve. Sencilla. Montesquieu. En el espíritu de la ley se dejó bien sentado la denominada teoría del check and balance, es decir, de cómo se ejercen los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien. ¿Qué significa esto? El Ejecutivo gobierna, el Legislativo hace las leyes, el Judicial las aplica, las interpreta y las debe hacer cumplir. Las ejecuta, o sea, hace cumplir la ley. ¿Usted me va a decir a mí, como abogado, que si la Asamblea dice, voy a derogar lo que anteriormente hice mediante una ley, eso es faltar a algo, dar cabida a demanda? Esa es la falacia y la mentira con que se viene engañando a la nación diciendo, es que si derogamos la minera entonces sí, no habrá cómo pagarle un real a la minera porque lo perderemos todos. Eso no es cierto y le voy a explicar por qué tampoco puede ser cierto. Aquí, aquí, ante una disputa o litigio ante un Tribunal de Arbitraje Internacional, quiero expresarle, quien tiene toda la de probar de los enormes daños ecológicos causados al Estado panameño, es el Estado de Panamá. Ahí está, ese una a nuestro favor, que definitivamente es muy, muy contundente. Nada más basta con volar un dron o un avión para ver la devastación y el descuido que han hecho el medio ambiente. Ahí estamos ganando con un daño ecológico irreparable, se anuro, imagínate. No la minera, yo no entiendo cómo la minera con pruebas testimoniales, documentales o de las que quieran. Pense en el mismo contrato, podrá ocultar el crematorio ecológico que no tienen ahora mismo. ¿Cómo pueden ocultar o no lo pueden ocultar? No más basta, basta volar en un avión para que te des cuenta lo que decimos. Empezando con una tina de relave de 2.000 hectáreas por la cual no pagaron un solo centavo. 2.000 hectáreas de una tina de relave y no pagaron nada por eso y mira cómo está eso. El Estado panameño y el Estado panameño, su gobernante, se dejaron, se dejaron, como se dice en el arbol popular, con vieja. Por no decir otras palabras. ¿Lo tomaron de Congo o quisieron ser Congo? Prefiero invitarles por los segundos, quisieron ser Congo. Quisieron ser Congo. Entonces, en esta situación, mi querido interrogador, lo que yo le puedo decir a usted es que ahora estamos al día 16 de noviembre, a 7 días que se realizan todos los términos a la Corte para empezar a producir una decisión de sentencia, a la cual la totalidad de la población panameña apuesta, apuesta a que sea inconstitucional. Pero le pregunto yo, y si no era así, entonces, no me vengan con el cuento ahora, porque eso mismo que dicen que la derogatoria era mala, si la Corte se sale con una inconstitucional, van a decir, asamblea, derogada a ti. Entonces, ese es el discurso del corsi, del recorsi, del cual hablaba el célebre jurista italiano Giammatista Vico, cuando decía el carácter pendular o el comportamiento pendular en el derecho, genera esta submicacia y esta maledicencia propia de comportamientos no correctos de quienes ejercen el gobierno, de quienes ejercen el poder. Impresionante capacidad, léxico y de todo lo que dice el doctor Silvio Guerra. De verdad, dejando bien claro de que sí se puede derogar una ley con otra ley. Entonces, eso de que derogar la ley era malo porque nos iban a demandar. Oiga, pero si el propio ministro Enrique López Alfaro lo dijo públicamente antes de que se aprobara el contrato, que ya la minera tiene tres demandas contra Panamá, así que una mano va a aniquilar la cabeza, nos va a cortar la yugular y nada ha pasado. Por amor a Dios, ¿de qué estamos hablando? Otra cosa, yo no soy de la clase de abogado, que va a un tribunal, o va a un juicio, o a un pleito, con la moral derrotada, con la moral por el suelo. ¿Qué está pasando en este país con la carta forense? Es que antes de que él siga, es como el boxeador que se va a subir al cuadrilátero que piensa que va a perder. Ningún boxeador que se sube al ring piensa que va a perder, sino para eso que no se suba, ¿no? Entonces, un abogado que tiene los argumentos, que tiene todas las herramientas, como el doctor Silvio Guerra, o cualquier doctor que más o menos conozca de leyes, va a entender de que tiene todas las de ganar ante un pleito internacional. Por favor, y no tengo que ser abogado para entenderlo. Es obvio que se ve a simple vista. La clase forense, o es que los abogados de afuera saben más que los de Panamá. O es que los de Panamá tienen luces cortas frente a los colegas internacionales. Mire, les voy a decir una cosa, mi querido señor, el derecho es uno, aquí y en cualquier parte del mundo. El derecho es uno solo. El derecho es uno aquí, ante un tribunal y ante cualquier tribunal del mundo. Tribunales de arbitraje son tribunales, señor, que operan también con la prueba. Y si hay algo que ha molestado a los tribunales de arbitraje a nivel internacional, es el tema de los graves, perjuiciosos daños ecológicos que la minera de explotación a cielo abierto le genera a las naciones. Por eso es que pierden. Las mineras casi siempre pierden ante los estados porque destruyen todo y los juicios internacionales son a favor de los países. Ya lo dijeron que en África han ganado todos los países. Zimbabue, Mozambique, todos esos países han ganado y también Bolivia ganó. ¿Y por qué Panamá no puede ganar? Claro que vamos a ganar. El pueblo está entero y el pueblo es muy unido. Seguimos. No es malo, Zambia acaba de ganar un fuerte pleno contra una transnacional minera. No es malo, Bolivia también. Y no es malo, la hermana vecina República de Costa Rica. Y los ejemplos sobran, mi querido señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, cuando yo le digo a usted que hoy es 16, faltan 7 días para que se venzan los términos. Y el gobierno, desde hace semana y media, no han tenido la voluntad, la palanca poderosa de la voluntad, para decir, aquí hay un proyecto, la derogo. Voluntad. Hablé efectivamente, Zulay. Usted sabe que en 3 días podía ser la ley de la República. Pero no lo hacen porque no hay voluntad. Y con una propuesta de derogatoria, con una propuesta de derogatoria que llegó a un tercer debate, empezó a correr, a correr el rumor. Y yo no sé si fundamentado o falso, que Cortizo no sancionaría la ley. Pero, Zulay, usted como diputada sabe perfectamente qué puede hacer la asamblea ante la reacitud de un ejecutivo a decir que no sanciona. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? La propuesta constitucional que tiene para los efectos de hacer la ley de la República. Bueno, lo hubiéramos interpuesto por insistencia, profesor. Pero llegó a tercer debate. Por insistencia, la asamblea tenía el poder de obligar al presidente a derogar una ley. Y no quisieron porque vino la magistrada Dixon, dijo que ella vivía en Londres, pero que ella por el bien de Panamá venía a pedir la moratoria. Eso a mí me extrañó muchísimo. Exacto. Esa fue la vez que vimos en TikTok y en otras redes donde Graciela Dixon dice que yo no sé, me llamaron para la asamblea, no sé qué voy a hacer. Si yo no salgo de ahí, ya saben que fue para la presidencia y que después tuvo que ir a la asamblea. Esa es la conexión de lo que salió en TikTok. No es mentira la conversación que salió en las redes. Ahí está. ¿Qué era? Dilatación total. Era lo que querían. Y después veo a Pedro Miguel González en otro programa, creo que es Perspectiva, diciendo que ellos mandaron a la magistrada Dixon para que pidiera la moratoria, para que tuviéramos más oportunidades de ganar el fallo si Panamá era demanda. ¿Quién le cree a este señor, al hijo del sombrero loco? ¿Quién le cree? A nivel internacional. Y yo decía, esto es una excusa a la D. Sí, profesor, le voy a preguntar, la derogatoria sería legal, resolvería el problema en tres días y usted apostaría por la derogatoria para que ya le demos paz al país, que es lo que necesitamos, y cesen las operaciones de minera Panamá. Y que sea retroactiva, porque nos deben pagar los siete años que se llevaron los recursos sin contrato. Me encanta, Zulay, preguntando la pregunta que es. ¿Qué nos dice usted, profesor? ¿Qué opina? Mire, diputada, cuando salió de que la Asamblea iba a derogar la ley, yo recuerdo haber publicado un audio-video de Bogotá, Colombia, en que yo le decía, si va a ser por la vía derogatoria hay cuestiones que ustedes tienen que precisar allí. Y recuerdo haberle dicho, uno, que la ley derogatoria es de orden público, de interés social, del bienestar social. ¿Por qué? Porque era la ley que le traía la paz y el sosiego doméstico a la nación. Y le puse también, y deben tener que es efecto retroactivo, como toda ley de orden público, de interés social. El doctor César Arquintero, el eminece constitucionalista panameño, para mí el más grande constitucionalista. Después de José Dolores Moscote, que ha tenido la nación, José, perdón, el doctor César Arquintero, él decía una cosa elemental, sencilla, y yo no entiendo por qué ahora nos hemos olvidado de las naciones elementales del derecho constitucional. Miren, la asamblea, como expresión del órgano legislativo del Estado, es la que tiene la potestad de hacer las leyes, de derogarlas, de decir que es derecho mediante leyes en el país. Entonces, no me vengan ahora a decir que no, que es que ya son 16 días y Cortizo no va a tener tiempo. Si lo hace ahorita, tiene tiempo. Si lo hace mañana, tiene viernes, sábado y domingo. Así es. ¿Estás escuchando? Voluntad, voluntad, volvemos todos a la voluntad. O sea, si me doy a entender. Sí, sí, pero, doctor, doctor César Arquintero, estamos claros. Sí, una pregunta, hablando de este tema, he escuchado personas que comentan que quizás el gobierno le está dando largas a esto porque el lunes 20 de noviembre, supuestamente la minera debe hacer un pago millonario a Panamá, alrededor de 750 millones de dólares. Pregunto. Ya hizo el pago y vemos que faltan 204, 203, otros dicen 208. Mínimo son 200 millones de dólares que hacen falta. ¿Dónde están? Si hubiesen derogado, vamos a decir, ya, el contrato ley, la minera, igual tendría que pagarle no suma a Panamá. Obviamente que no, señor, porque es una supuesta obligación que me da del contrato de concesión minera. Pero vamos a otra cosa más importante, señor. A mí me preocuparía mucho que el 20 de noviembre la minera haga el pago. Sí, a mí también. Perfeccioné el contrato. ¿Le voy a explicar por qué? Hay que ser muy inteligente para explicar por qué. ¿San segura se sentirá entonces de una decisión en la corte que dice, aquí está el pago de tantos millones de dólares al Estado Panamá? ¿Sí? Pero también puede haber otra lista en esto, diputada Solán. Ajá. Que la minera diga, ¿sabe qué? Voy a hacer el pago. Y si la corte me declara la inconstitucionalidad, ¿sabe qué? Ahora mi demanda va también por eso que ya le adelanté. Que vengan como quieran, igual no pagaron completo. Como una forma de vender supuesta razonabilidad de una pretensión jurídica en un tribunal de arbitraje internacional. Por lo cual no quiere más fuerza, más fuerza. Ahí sí, ahí sí. Por eso que era mejor la derogatoria. Era mejor, lo hubiéramos hecho con efecto retroactivo, le hubiéramos cobrado los cinco años que estuvieron llevándose, robándose, apropiándose de nuestros recursos y lo hubiéramos hecho de interés social porque son los recursos y nuestro territorio. Pero profesor, qué lástima, qué lástima que vinieron a enredar a última hora y nos tumbaron la derogatoria con una moratoria. Que ahorita mismo lo que están ganando es la minera. Así es, la minera sigue, sigue y sigue sacando. Siguen extrayendo y están modificando a las personas que se están parando firmes contra la minera. Eso también nos preocupa. Me gusta eso. Mire, mire, diputada, usted está muy clara. Usted está muy clara y le voy a explicar por qué. Mire, por ley de derogatoria, como diría mi padre, mi padre es cáncer, muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó la rabia. Así es. Bien. Así es. Pero ahora, ahora, escúchese bien. La corte, la corte declara ejemplo la inconstitucionalidad de la ley. Escúchese bien. El pueblo paraguas dice, qué bueno, desparado la inconstitucionalidad de la ley. La misma le traía mucho. Pero viene lo siguiente. ¿Qué pasa después? La ley solo tiene su ley, usted lo sabe, cuatro artículos. De los cuales el más importante es el número uno, que es el que le da la validez a todo el contrato de concesión minera. Correcto. Porque el artículo 2, 3 y 4 son cajoneros. Esta ley tiene carácter especial, que es de orden público y se publica en la Gaceta Oficina. Lo que significa que la corte jamás va a decir que el artículo 2, 3 o 4 de esa ley es inconstitucional. Porque son irrelevantes. Exacto. Lo que es el número uno de la ley. Que es el artículo 1. Sí, bien. ¿Qué pasa? Supongamos que la corte dice, ¿sabes qué? No es inconstitucional. Le van a decir a la asamblea, es derógala. La asamblea va a decir, ¿por qué voy a derogar? Si ya la corte dijo, es inconstitucional. Entonces, ahí sí, la minera se fortalecería ante una ley de derogatoria. Pero no la de este momento. Me refiero a la de después. Ok. Que será más inteligente y más sabio una ley de derogatoria en estos días. Sí. Y todavía hay días. No lo van a hacer. Si ocurriese lo contrario. No lo van a hacer. Ahora, Zulay, tampoco creo que la corte tendrá otra posibilidad jurídica. Ojalá. Que no sea. Dios lo es curso. No tiene otra opción. Están acorralados en la Corte Suprema de Justicia. Dios lo escucha. Es una sola oportunidad que tiene la corte. No, no. Entiéndame, entiéndame que oportunidad no lo veo en opción de que voy a darle al país la inconstitucionalidad por la protesta. No. No, no, no. Es que no es solo la protesta. No es por eso nada más. Es que la razonabilidad jurídica que ya hizo la corte en el año 2017, frente al contrato ley de 1997, en el fallo, en la sentencia, la corte dijo, oye, esto nunca fue sometido a la incitación pública. ¿Y cuál ahora? Ese es un fallo. Ese es un fallo. Igual ahora tampoco. ¿Igual ahora? Y más, le voy a decir algo, diputada. Le voy a decir lo siguiente. Hoy es domingo 19, ¿cierto? Ajá. Así es. Miren lo que le voy a decir. 19 para los efectos del programa, 16 y la pregrabación. Para que no haya confusión con el programa, lejos, oyentes y redivientes. Miren bien. Resulta ser que la corte también dijo algo muy importante en ese fallo del 2017. Digo, no le toca a la corte analizar los aspectos o las cláusulas o las normas materiales del contrato. ¡Uh! ¿Qué son las normas materiales del contrato? Las cláusulas del contrato. Las cláusulas. A la corte lo que le toca es analizar si la Asamblea Nacional de Diputados realmente aplicó el procedimiento o el proceso indispensable. ¿Cuál era verificar si las exigencias constitucionales y legales se satisfacían con esa aprobación? Y no lo hizo. Entonces ahí es donde va a fallar que es inconstitucional. Se entiende. Y la corte concluyó. Oye, espérate. Te dije que esto es por licitación pública. ¿Quién te sabe qué hizo el gobierno? Tomó como papel higiénico de la peor calidad la decisión de la corte. Y se la pasó. Y se la pasó por ya tú sabes. Y si se le da la licitación pública, dijo, venga, vamos a recontratar eso. Me vale, dijo así el gobierno. Y empezaron a meterle al pueblo que necesitamos los 300 millones, los 375, porque la caja es que no lo... Necesitamos porque los jubilados van a ganar ahora 300 y tantos dólares. ¿Jubilados merecen mucho más que eso? Por supuesto que sí. Gobierno, ¿verdad? Merecen mucho más que eso. Porque en este país comer a los 60, 80, 90 años con 350 dólares, eso sigue siendo miserable. Es una miseria. Y 350 mensual. ¿Cómo está la canasta básica? Eso es miserable. Totalmente. Y no va a arreglar lo de la caja del celular. Y eso que no hablamos de los medicamentos, que una persona ya cuando tiene cierta edad necesita más medicamentos que una persona, se entiende, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están los medicamentos? ¿Cómo están los alimentos? Es una miseria. No, para nada. No va a arreglar. Y le dijeron, bueno, pero es que también los impuestos, los impuestos, que la nación sepa, que el país sepa, que si el gobierno en esa contratación hubiese realmente dicho que me vas a pagar impuestos, yo creo que en suma, como lo ha dicho el economista al corte en este país, cuidar lo que recibíamos más de mil millones de dólares. Más de mil millones de dólares en impuestos. Anuales. Y han pagado. Anuales. Cero impuestos, profesor. Se han basado en regalías donde ellos mismos señalan lo que ellos han sacado. Y nosotros no tenemos... Contrato leonino, 100%. Manera de fiscalizar ni monitorear. Cero impuestos. Esto es una burla al país. Por eso que había que derogar. Una burla total al país. No hay que ser inteligente, no hay que ser abogado, no hay que ser jurista, no hay que tener un título universitario, de verdad, ni un bachiller tampoco, ¿verdad? Ey, desde el más pequeño hasta el más grande, erudito de este país, entiende que nos han robado en este país. Ese contrato nos ha perjudicado totalmente. 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 Precisio, una pregunta. Usted nos dice que si el país recibe el dinero, el escenario se vuelve peor, la minera agarra más fuerza. Pero, dada la situación actual, lo que estamos viviendo hoy en día, vemos que hay caos, hay anarquía, la gente sigue protestando, hay protestas pacíficas, que yo estoy de acuerdo con ellas. Pero también hay cierres de calles que están afectando la economía a nivel nacional. Aquellos que generan empleos. Al productor panameño, el productor está perdiendo su sacrificio, su esfuerzo, su trabajo. ¿Usted qué le recomienda a aquellas personas que están a la espera del fallo de la Corte? ¿Y qué recomienda también que deba hacer la Asamblea en este momento? ¿Cuál sería la solución o lo que deba hacer el país en general? Desde las distintas instancias, desde las distintas formas en que nos encontremos, sea como ciudadano, sea como diputada en el caso del Zulay, ¿qué es lo que se debe hacer? Mucho, interesante. Yo le he dicho hace unos días atrás, a los líderes y a los dirigentes, un verdadero líder no pierde sin fuerza, ni moral, ni social, su ascendencia a nivel del pueblo, cuando es condescendiente en algunos aspectos que resultan vitales. Y por eso le sugerí, el corredor humanitario es indispensable. Sí, totalmente. Ustedes no pueden seguir generando que el gran respaldo social de un pueblo hermanado, por la verdadera justicia, la reivindicación de nuestros recursos, se nos pueda ir en contra. Y dije desde Bogotá, Colombia, la pelea del pueblo contra el pueblo. Y el gobierno Zulay, ¿qué hizo? El gobierno apostó a eso. Al descarte y enfrentar al pueblo contra el pueblo. Pero que los policías maltraten. Sí. Es eso, es eso, es eso. Está clarito todo lo que dice. Provocaron el desgaste. Desgaste que ha tenido, que ha tenido sus resultados, pero no al 100%. El pueblo se mantiene unido. En los tiempos de antes, en los tiempos de la dictadura del PRD de Noriega. Y eso es triste. Y no debería ser. Y si se me hubiese tomado la palabra, que se me tomó en algunos lugares, Zulay, se me tomó en Bogotá, a través de la dirigencia de Corilio García, se me tomó en otros puntos del país, pero esto era hacer vía. Cuando llegaban, por ejemplo, los camioneros, los conductores, se encontraban con un punto en donde el dirigente decía que a mí nadie me ha dicho nada, que todavía me quiten de aquí, o que me quiten de aquí. Pero eso también te indica que la lucha fraccionada no es buena. La lucha debe tener un hilo conductor, tanto en dirigencia como en coherencia del discurso. Esa es la idea. Porque pequeños bastiones, pequeños grupitos, son fáciles de dominar. Pero si todo va dirigido por un solo liderazgo. No es que sea perdido, sino que esto debe servir para retroalimentar y la protesta ciudadana, en la cual yo creo, en la reivindicación social, en la cual creo, en la justicia social, en la cual también creo, divulgo y profeso. Creemos, creemos todo lo que estamos aquí. Y yo. No se iba a perder jamás la fuerza de la protesta. Sin embargo, le quiero decir una cosa, señorita Tananciani. Tampoco caigamos en el grave error de decir. Queremos protesta pacífica. Para protesta pacífica, mejor no haya nada, ¿ojo? Ahí está la palabra que me gusta. Porque con protesta pacífica, nadie le va a hacer caso a nadie. Y si usted no se va a la asamblea a gritar allá, nadie le va a hacer caso. Pero entonces las protestas deben ser en los puntos claves. Eso es lo que usted está diciendo, que las protestas deben ser en puntos claves, en la corte, en la asamblea, en distintos lugares. No cerrando las vías de comunicación de personas que necesitan ir al hospital, de personas que necesitan llevar sus alimentos. Buen punto. Que tienen que trabajar. El corredor humanitario es necesario. Pero no está diciendo que cierren las calles. Que abran las calles. Manténgala cerrada, pero dejen que pase por frecuencia, ¿no? Para que se haga la medida de la fuerza, la presión. Toda esa gente enferma que venía sin esta médica, que cruzara los alimentos y el funcionario de Tolibio García, que pasen los alimentos, que pase el clodo, que pase el oxígeno, que pase todo lo que tenga que pasar, que pasen los camiones de vegetales. Eso era positivo. Eso es corredor humanitario. Sí, fue positivo. Sí. Así como también le dije a un empresario, ustedes están atacando a los hermanos indígenas. Así. Están atacando a los que protestan. Ustedes están equivocando al tren de la defensa de ustedes. Porque ustedes lo que tienen que ir es donde cortizo. Bueno, cortito, tú creas que este problema, resuélvelo. No les pidan a los indígenas que resuelvan. Ese poco de zanahoria, lechuga, tomate, tienen que regácelos en la presidencia, en la asamblea. ¿Ah? En la Corte Suprema. Allá donde había que echar ese poco de zanahoria, en la alcaldía, en la gobernación. Allí donde había que echar poco de zanahoria. Eso es lo que había que hacer. Lleven eso. Solo miran a la gente en la calle que resuelva. Esa es la forma de protesta. Lleven entonces tomate, lechuga, cebolla, papa, tiréselo allá a la presidencia. Allá es que había que echarlo. Usted sabe que con la derogatoria se resolvió este punto. Así era. Entonces, cortito es el que tiene que resolver este punto. Bien dicho, Silvio Garner. Miran a los que protestan. Así. Que lo hacen en el ilegítimo derecho de la reacción social y del disenso democrático. Luchar por la nación. Y ya llevamos cuatro fuerzas. El abogado es eterno y eterno a lo que protestan. Así es. Una vez. Crack. Bueno, profesor, usted sabe que el tiempo es oro. De verdad, muy agradecida. Me alegro que le haya aclarado al país que la derogatoria es necesaria y que el presidente debería llamar ya. Tuvimos una oportunidad de oro en la asamblea y lastimosamente vinieron los influencers, los medios de comunicación, los abogados, prominería, y hicieron que los diputados se echaran para atrás. Pero yo les decía... Y los maletinas. Los están engañando. Los están engañando. Y no hay que echarle la culpa a los originarios. Ellos han dado su vida. No hay que echarle la culpa a los manifestantes porque ellos están en la calle luchando para que nosotros tengamos comida y tengamos agua y tengamos un medio ambiente. Pero así mismo es. ¿Quién hay que echarle la culpa? Al presidente. Y es como usted dice, hay que ir a la casa del presidente, hay que ir a la corte, y que la corte, ahora que tiene esto, que falle. Y ojalá el presidente... Oye, 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 oye. Aquí el Consejo de Gabinete en plancha debe renunciar por respecto a la debilidad. Eso lo han dicho a varias personas. Debería. Hasta el presidente. El Consejo de Gabinete debería renunciar. Todo el mundo está pidiendo, pero no, él tiene que acabar, Kevin. Él tiene que acabar. Y él tiene que retirar respuestas al país. Señores, producción me dice que tenemos que irnos a un cambio comercial. Gracias, doctor Guerra, por sus sabias palabras. Muchísimas gracias, profesor. No hay preguntas, ya me están despidiendo. Sí. Profesor, es que llevamos 25 minutos. No, gracias por ilustrarlo, señor. Y muy contento. Espero, espero que nos siga brindando otras entrevistas. Y que ha ilustrado a la población y que no satanicen la derogatoria. La derogatoria es necesaria. Profesor, una última. Yo quiero dar las gracias a él también. En nombre de los productores, me gustaría agradecerle por haber sido mediador con estos corredores humanitarios. Sé que usted entiende bien la situación del país. A los hermanos noes no se les ataca, se les defiende, se les entiende y se les respeta porque ellos tienen una causa noble. Pero, lastimosamente, hay grupos divididos, como usted lo ha dicho, y están afectando pueblo contra pueblo. Y es que han enfrentado pueblo contra pueblo. Profesor, una última palabra para la audiencia. Que no está bien. Yo bendiga la patria, yo bendiga la patria, como dice Romulo Emiliari, con Dios somos invencibles. Amén. Amén. Así es. Así es. Espero que les haya gustado el video y la reacción espectacular. Me encantó. Y desde la colina me despido diciendo You know Prá. 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 Prá.